Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo acontecido este fin de semana. Semana de final en la Liga MX y uno de los protagonistas es el equipo de los Esmeraldas de León, que un año después de ganar la final ante Pumas, estará enfrentando a los rojinegros del Atlas en una final inédita. Los Verdes llegan tras vencer en semifinales a los Tigres en un juego muy cerrado y fue con un gol de Ángel Mena sobre el final, que pudieron adelantar a los universitarios, mientras que los Zorros dejaron en el camino a los Pumas con una polémica jugada sobre el final del partido, donde un defensor tapatío golpeó con el brazo a Juan Ignacio Dineno, que quedó con la nariz rota, una jugada que revisó el lugar, pero que decidieron no marcar al final. El primer partido de esta gran final se disputará este jueves en la cancha del Estadio León, mientras que la final de vuelta será el domingo por la noche en la cancha del Estadio Jalisco, un estadio que no recibe una final del fútbol mexicano desde hace 22 años y que no puede celebrar un título de los rojinegros desde hace 71. También el argentino Santiago Colombato platicó sobre lo que representa enfrentar a un equipo como el Atlas, que no se ha coronado en tantos años. La verdad que sí, bueno, ayer se dio a conocer que va a ser el Atlas nuestro rival de la final. Creo que, bueno, como todos sabemos, es un rival muy duro, que le han hecho muy pocos goles y creo que va a ser un, bueno, como toda final, va a ser apasionante. Esperemos que sea divertida y que podamos llevarnos el campeonato para casa. No, no, eso es lo mínimo. Siempre uno quiere que el arbitraje sea justo. Ellos también, como nosotros adentro de la cancha, se pueden equivocar. Siempre lo digo, por eso no me gusta hablar mucho de los árbitros. Pero bueno, ayer fue una situación muy dudosa y aparte al último minuto que lo podría haber metido Pumas y bueno, así que ellos verán en qué se equivocaron y seguramente lo corregirán para ahora, para lo que viene en la final, porque bueno, como todos saben, en una final el árbitro tiene que estar muy concentrado y tiene que ser justo, tanto para el Atlas como para el León. En lo personal muy contento de poder llegar a otra final con este club, con esta institución. La verdad que muy agradecido y bueno, dentro del plantel, sin duda que estamos muy, como se puede decir, muy ansiosos, muy esperando esta final que nos puede dar otro título a la institución. Estamos muy concentrados y sabemos lo que nos vamos a jugar. Exactamente, exactamente. Como decís vos, existe el VAR, hay mucha tecnología, creo que hay errores. Bueno, por eso se ha implementado el VAR, para tratar de errar lo menos posible y bueno, para que el árbitro en cancha pueda supervisar también las jugadas que a veces son dudosas, que él en el momento no las ve, tiene ayuda desde arriba y creo que no tendría que ser factor. Sí, sí, a ver, igual en este tipo de finales creo que la experiencia tampoco no cambia mucho. Sin duda que es muy importante para nosotros ese tipo de jugadores que han nombrado recién, por todo lo que significan para este club, por todo lo que significan para esta liga, porque ellos han ganado campeonato, entonces saben cómo hacerlo y tenerlos de nuestro lado sin duda es una ventaja muy importante, pero en este caso y más en una final la experiencia queda de lado y no saca ventaja por ninguna parte. No, no, yo creo que el Atla es un gran equipo, sin duda merecidamente está en la gran final porque no es fácil llegar a una final en cualquier campeonato. Creo que es un equipo que es difícil hacerle gole porque se ha visto también. Un rival muy duro y bueno, es una final, así que la jugaremos como tal. Los Toros del Celaya accedieron a la semifinal de la Liga de Expansión tras vencer en cuartos de final 3 por 0 a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Los Tapatíos habían vencido en la ida a los guanajuatenses por la mínima diferencia y en el Miguel Alemán Valdés. Aún sin público, la historia fue totalmente distinta con una gran actuación de Ricardo Marín. En la Fórmula 1 se está viviendo una verdadera guerra, ya que los dos protagonistas por el título, Lewis Hamilton y Max Verstappen, luchan por los últimos puntos. Llegan al Gran Premio de Qatar empatados en puntos y el que gane esta competencia se quedará con el título del 2021. Checo Pérez puede ser una figura importante para Red Bull, que busca quedarse con el título de marca, sin embargo toda la ventaja es para el equipo de Mercedes. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que pase con la fiera en esta final del fútbol mexicano ante el Atlas. Les llevaremos todos los reportes en los espacios de ZonaFranca.mx. Nos vemos el próximo martes.